Con respecto a todas las propuestas hechas por los candidatos a la presidencia de la República, la Subsecretaria de Educación de la Zona Norte expresó que el incremento de espacios en universidades es lo que le pareció muy interesante, y es que cabe mencionar que el número de escuelas de nivel superior públicas en el Estado son pocas, por lo que no se cubre la demanda al 100%. Por ahí hay una propuesta que se me hizo así, de verdad, importantísima, que es la de poder elevar la matrícula de los universitarios, o sea, que más universitarios puedan, más jóvenes en edad de cursar la universidad puedan hacerlo. Los programas de becas de universidades también son importantes porque le permiten a los alumnos tener una vida mejor cuando están cursando y poder solventar sus gastos, pero yo creo que más que el programa de becas, lo que se requiere son espacios universitarios. Mientras tanto, con respecto a la propuesta de despenalizar el aborto expresada por los cuatro candidatos, el director de un conocido hospital particular con especialidad en ginecología expuso que es una ley que no debe tomarse a la ligera. Sí es importante analizarlo con todo el detalle, es muy a la ligera solamente hacer la mención de despenalizarlo sin no haber tenido el consenso de las universidades, el consenso de las asociaciones de ginecología y de obstetricia, los colegios médicos, la conjunción de la Comisión Nacional de Bioética, para que todos en conjunto pudiéramos individualizar en qué características pudiera llegar a ser considerado como una posibilidad. Asimismo expuso que la educación sexual en materia preventiva es una política pública fallida, lo que lleva al incremento de madres adolescentes y que son orilladas a acudir a lugares clandestinos poniendo en riesgo su vida. El que tengamos hoy en día una de las tasas más altas de embarazo en mujeres adolescentes, habla precisamente de que estas políticas públicas han fallado. Finalmente, las estrategias que se han hecho desde el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipales para tratar de abatir esta parte fundamental en la mujer adolescente no ha tenido el fruto que quisiéramos nosotros, quienes vemos precisamente ya a la mujer embarazada, una mujer adolescente que apenas comenzaba a tener lo que es su vida y ya tener que enfrentar la responsabilidad de un embarazo, obviamente esto no es tan sencillo de llevarse a cabo. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguar. Gracias por ver el video.